Como casi todas las temporadas, el género isekai no podía faltar. En esta ocasión vino con algunos títulos algo peculiares. Entre ellos tenemos este anime que dividió a los fans de la animación japonesa. Por una parte hay gente que defiende su comedia, pero por otra parte tenemos gente que lo detesta por la forma en que elabora la comedia. Es hora de comenzar esta crítica a Tsuyou Kougeki-ga. Masato es un joven que siente mucha apatía por su madre Mamako, debido a que ella es, desde su punto de vista, un estorbo. Un día ellos son visitados por una misteriosa mujer que los envía a un mundo de videojuegos donde se espera mejorar la relación madre-hijo de Masato y Mamako. Ahora Masato deberá sobrevivir a ese misterioso mundo acompañado por su madre, la cual es la madre más poderosa dentro del juego. Como ya sabrán, el género isekai tuvo su época de oro a inicios de la década de 2010 y actualmente está en su declive. Tanto así que este canal se empeña en defender este género por medio de sus poquísimas innovaciones. Entre ejemplos de isekais novedosos tenemos a Riziro, Konosuba, Overlord, Joujo Senki, Isekai Mahoutou Shoukan, Tate no Yusha, Dat Mashkara y bueno, nadie más. Quisiera agregar a este anime a esa lista, pero desafortunadamente el hecho de querer innovar este género introduciendo al protagonista con su madre es algo ridículo. Y eso que yo he visto animes de todo tipo y algunos los recomiendo. Tsuyoko Ugekiga trata de innovar la narrativa del isekai con una madre poderosa que nubla la fama de su hijo, con sus acciones de buena madre. Pero dicha innovación desaparece con la comedia al mismo nivel que nuestro querido isekai wa Smartphone. El echi aquí es usado sin mucha medida, peor que Isekai Mahoutou Shoukan. La historia al menos tiene un rumbo y es el de mejorar la relación madre-hijo entre Mamako y Masato. Los personajes secundarios destacan por momentos, pero no dejan de ser genéricos. Chicas que niegan sus sentimientos por el prota, chicas sádicas y lolis. La música no tiene mucha intensidad, en eso sí se asemeja a Isekai Mahoutou Shoukan. El opening y ending son de lo más olvidables. Los villanos, irónicamente, son lo más destacable del anime. Salvo algunas excepciones, nuestras antagonistas representan algunos estereotipos vistos en la TV y el cine de madres exigentes y despreocupadas, las cuales pondrán a prueba a Mamako. Si no me escucharon hablar sobre el desarrollo de personajes, pues es porque casi ni existe. La relación entre Mamako y Masato mejora luego de unos cuantos episodios y ya está. De ahí, todo se reduce a bromas norteñas. Sin embargo, debo admitir que el anime te mantiene entretenido. A menos que detestes a muerte el Echi o el Isekai simplón, su Jouko Gekiga tiene la dicha de por lo menos tener episodios recordables y por alguna razón su comedia con abuso de Echi le ayudará a reforzar dicho argumento, para bien o para mal. Si no me creen, entonces intenten olvidar el episodio de Mamako en la piscina escolar. Asimismo, el anime tiene un buen diseño de personajes, ambientes y por alguna razón mágica su rumbo sí convence. Pues desde el inicio te mencionan que el mundo al que irán es hecho para mejorar la relación madre-hijo de varias personas y se empeñan por demostrar que Mamako y Masato realmente lo necesitaban. Lo que convierte a Jouko Gekiga como uno de los pocos Isekais que realmente explican el por qué los protagonistas viajan a otro mundo y al mismo tiempo se convierte en el único Isekai donde puedes volver a tu mundo con solo pedirlo. En este caso, con solo desconectarse del juego, literalmente hablando. En resumidas palabras, Jouko Gekiga no es un Isekai sobresaliente pero sí entretiene, al menos para la gente que recién conoce el género Isekai el cual ha sido muy explotado. Cumple su función de ser un anime pasajero por ende su calificación es de al menos 4. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal, likear y compartir el video así como también seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima.